A pesar de que la carrera se hace una hora muy dura porque es mucho calor porque el sacrificio es para tanto como para el primero como para el último la verdad que se siente mucho calor y más en asfaltos se levanta un poco todo el tufo del sol y eso así que la verdad, pero bueno, la verdad contento porque anduve bien vinimos de la otra semana también de Carlos Casares correr y quedamos segundo estamos corriendo a nivel nacional así que la verdad muy muy contento 10 kilómetros con la temperatura, con el nivel, todo el esfuerzo Sí, 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 como te decía el esfuerzo es mucho, tanto como te decía para el primero como al último pero bueno, lo importante es que conseguimos otro triunfo más y bueno, para seguir corriendo las carreras ya la otra semana lo vamos a Montehermoso, también que va a ser una carrera internacional así que trataremos de hacerlo lo mejor posible y bueno, por lo menos muy contento es la segunda vez que vengo acá a Linco a correr una carrera una fui en el 2005, también que eran 5 kilómetros y bueno, esta es la segunda la verdad muy muy lindo a Lincia Ciudad y bueno, y ahora lo vamos a tratar de quedar un rato en los corzos Eduardo, y además un buen nivel de competidores Sí, sí, buen nivel y mucha cantidad, se veía que había poco pero después cuando se empezaba a juntar toda la gente, la verdad que no sé si habrán superado la expectativa que querían pero la verdad muy muy bueno y muy lindo todo lo único que sí, es recomendarle que el horario es bastante jodido porque no, es por toda la gente y aparte hay gente mayor también que corre y bueno, por más que esté entrenado, hasta yo también sufrí que estoy entrenado entreno dos o tres veces en el día y igual se siente ¿Le vas al argentino? No, bueno, ahora estamos preparando un poco que a lo mejor vamos a correr el campeonato nacional de los 42 kilómetros, que es la maratón, que es en Santa Rosa el año pasó, hice medalla bronce, así que ahora trataremos de hacer por lo menos de traer una medalla y bajar el tiempo que es el objetivo que tenemos en estos cuatro años que quiero ver si podemos clasificar por las olimpiadas del 2016 en los 42 kilómetros, así que ese es el proyecto que tenemos pero mientras tanto estamos corriendo otras carreras más que son de 10 kilómetros, 5 y bueno, y seguir con todo el año así Felicitaciones Bueno, muchas gracias a ustedes por hacer la nota y bueno, déjenme agradecer al Nintendo que me están apoyando y bueno, a algunas empresas también que están ayudando y bueno, a mi familia y a todos los chicos de la agrupación de General Villegas